Ay, qué bonita es esta vida y es que seguimos en Mundo Ola con música, ritmo, con letras que hablan del amor, del despertar de la vida y todo ello gracias a la presencia de toda una estrella de la música aquí en nuestro set. Estamos muy orgullosos y felices además de presentarles a Jorge Celedón. Jorge, esta es tu casa, bienvenido. Encantado de estar con ustedes aquí. Bienvenido. Gracias. Con mucha música. Sí, con mucha música. Gira por acá, por los Estados Unidos. Ya te hemos visto que has trabajado sin parar. Sí, comenzamos, bueno, la gira pues con Sergio Luis, que mi nuevo compañero de fórmula, arrancó en Perú. Vamos a, sí, estamos acá, siete presentaciones acá en los Estados Unidos. Viajamos a Panamá y a Guatemala. Y ahí sí, ya viene lo normal en Colombia, que son todos los fines de semana. Gracias a Dios y trabajo. Mira, y ha sido bonita la vida para ti. Sí, claro. ¿De ahí sale la canción? Bonita porque hemos aprendido de los tropezones. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? También es parte del aprendizaje. Esa es la gracia de levantarse y ver por qué se cayó y seguir. Mira, has caído muchas veces en la vida. Claro. ¿Cuál recuerdo guardas así fuerte donde te hayas caído y hayas dicho, no, aquí voy otra vez de nuevo? No, cuando uno está comenzando, sobre todo, que comenzó mi etapa por los festivales. Yo comencé en los festivales como, primero como cantante de canciones de diferentes compositores. Tuviste con el Binomio de Oro también, ¿verdad? Claro. Claro. Bastante visitamos mucho Venezuela, Monterrey, México. Sí, con el Binomio recorrimos mucho. ¿Y cuándo decidiste lanzarte como solista? En el 2000. Estoy hasta el 2000. ¿Qué fue ese punto culminante que dijiste, ahora voy a lanzar solo? Solo, solo, aquí. Por mis sueños, en busca de mis sueños, de mi propia agrupación, de tener mi propio. Pero en el Binomio fue toda una enseñanza.